ángel mira ve como ahorita le va a enseñar un tutorial a las personas como reventar a alguien cuando está chillin bailando en una barra está de una pija dijo ajá una pija cumbión y te están jodiendo ajá pero te está sacando de verga te están sacando de verga como y así 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 revienta así reviento cada palo en una barra pero ahora para una mordida en oreja cuando alguien te molesta en una discoteca y tú estás bien no quieres pelear pero realmente te molesta dale la última cachetada mira mira